El Lunario del Auditorio Nacional arrancó su temporada de ópera para niños con una versión ágil y divertida del clásico de Joachim Rossini, el barbero de Sevilla. Diez actores, acompañados de la exquisita música de uno de los genios de la ópera italiana, interactúan a lo largo de 80 minutos haciendo disfrutar a niños y adultos de este drama jocoso que se remonta al siglo XVIII y que representa, a su vez, la problemática de los matrimonios forzados. Esta ópera, montada desde 2012 en el Foro Alterno del Auditorio Nacional, se presenta como una original propuesta para ofrecer innovadoras alternativas de entretenimiento cultural dirigido al público infantil. El barbero de Sevilla se presentará nuevamente en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 6 de marzo. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.